El Consejo Departamental de Desarrollo se ve afectado por segunda ocasión debido a la suspensión del gobernador departamental, pues hasta el 28 de julio, cuando la Corte de Constitucionalidad dio con lugar el amparo que cesó de las funciones a Oswin Morales, solo se habían firmado convenios de ejecución de 50 proyectos. Tenemos casi 50 convenios de 114. Tal vez no es ni el 50% de lo que se tenía que llevar, pero estamos en tiempo todavía. Nosotros aquí en el Consejo tenemos hasta el 26 de agosto para dejar de hacer convenios, pero así con la suspensión que tenemos ahorita del señor gobernador, nos quedamos parados más que todo. No podemos seguir porque no tenemos presidente del Consejo de Desarrollo. El pago de obras de arrastre del ejercicio fiscal 2015 también está afectado pues de las asignaciones presupuestarias de los meses de mayo, junio y julio, que ascienden a 56 millones de quetzales, solo se lograron ejecutar 25 millones. Con los pagos de arrastre, ustedes saben que a cada mes se hace el corte de caja, ¿verdad? Entonces al final, ahorita no se puede ni girar ni hacer nada con los cheques porque no hay presidente del Consejo. Para el mes de mayo fueron 16 millones, para junio fueron 21 millones y ahorita en julio que ya nos acreditaron 19 millones. Y de todo eso solo se ha girado como alrededor de 25 millones. Entonces tenemos fondos, pero no podemos hacer nada con ellos. El Consejo Departamental de Desarrollo, luego de la vinculación de 114 proyectos que realizara la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, tenía previsto ejecutar 134 millones 926 mil 391 quetzales. Sin embargo, se tiene hasta el 31 de agosto para que se firmen los restantes 64 proyectos que no completó el gobernador suspendido. De lo contrario, será el Pleno del Consejo Departamental de Desarrollo que decida si se reprograman para el próximo año. Un reporte de Whitmer Barrera para Cuatro News.